La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estamos aquí para protestar sobre las condiciones que actualmente no nos permiten vivir en igualdad y que esto sea un acicate para que se visualicen los problemas de las mujeres como problemas públicos y no como problemas del orden doméstico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!